Ahí ya está la ropa, tengo que pasarla aquí para la secadora y después doblarla, plancharla ¡Oh! ¡All hundred lovers! Qué bueno que ya llegaron, bueno pues yo andaba por aquí lavando la ropa Pero bueno, cambio de planes, vamos a hablar de las metas, metas, metas para el gameplay Y la primera es, y les voy a contar, me lo recordaron en los comentarios Y la meta principal de hoy va a ser que vamos a subir la amistad con Mirabel Vamos a visitarla y le vamos a llevar aquí unos regalitos O mejor dicho, y le tengo que hacer unos regalitos ¡Uy! Me va a tocar trabajar aquí en mi cocina Y yo creo que no tenemos la receta para los tacos vegetarianos Pero creo que podemos adivinarla usando aquí como ejemplo los tacos de pescado Ok, entonces el taco vegetariano tiene cuatro ingredientes En lugar de pescado le vamos a poner lechuga Y tenía chiles, tenía elotes, la lechuga por supuesto Y queso Ok, vamos a ver, vamos a ver, a ver Yo creo que sí, 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 sí ¡Wow! ¡Qué bueno, hermosuras! A la primera ya la adivinamos Como que ya me estoy haciendo mejor cocinera aquí en el Valle de los Sueños Ah, pero Mirabel quería algo más Quiere granizados, pero sin nada Ahora sí, entonces vámonos a buscar a Mirabel Que debe andar ahí por casita ¡Mirabel, Mirabel! Hola André, mira, te tengo unos regalitos ¡Ay André, no te hubieras molestado! No, 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 si no es ninguna molestia Mira, te traigo también unos tacos vegetarianos ¡Uy, mis favoritos! Estoy segura que te han de haber quedado igual de ricos que los de mamá Con permiso, señoritas ¿Quién quisiera tener tiempo como ustedes? ¡Ay, mamá Gotel! Pues nos está juzgando mal, mamá Gotel Porque nosotros vamos a ir a trabajar también ¡Uh, buenos días, hola! ¡Buenos días, André! ¡Buenos días, Mirabel! Bueno, Mirabel, ¿qué te parece si empezamos aquí por regar estas plantitas? ¡Oh, lo subimos! ¡Yay, subimos! ¡Ahí está con Mirabel! ¡Nivel 6! Y bueno, ya que andamos por aquí, vamos a revisar esta memoria ¡Ah, no, no, solo moneda! Muy bien, entonces ahora nos vamos para mi planteo de calabazas aquí en la tierra olvidada Con tanto trabajo que tengo que hacer aquí Tengo que recoger calabazas, tengo que sembrar nuevas semillas, regar las plantitas Yo creo que ya con eso nos sube a nivel 10 Mirabel ¡Yay! ¡Ah, estamos en nivel 7! Y ahora sí, ya podemos empezar a recoger las calabazas André Lovers, mi computadora, no sé qué le pasa Bueno, sí sé qué le pasa en la memoria, ya se le está acabando No se preocupen, Hermosuras, que me voy a comprar otra Y así le voy a poder instalar este jueguito El problema ahora es que perdí, 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 perdí una gran parte que había grabado Pues así está el asunto, Hermosuras Tenemos que irnos aquí a las alturas congeladas Resulta que es lo que se me borró Logramos subir la amistad con Mirabel al nivel 10 Ahí como ven la barrita dice nivel 10 Así que esas son las buenas noticias Y bueno, vamos a hacer aquí mi comprita diaria Me llevo los lingotes de hierro, el ladrillo, toda la arcilla, toda la arena Y la madera Muy bien, Hermosuras Ok, tenía yo este plan Pero primero tenemos que quitar ese hielo de aquí Y era poner estos muñequitos de nieve por aquí para darle una sorpresa a Elsa Lo que no sé es si poner muchos o así nada más unos cuantos Porque tengo suficiente como para hacer aquí una especie de bulevarcito Lo que no sé es si van a dejar ahí el camino muy cerrado y muy difícil de entrar Así que voy a probarlo Vamos a ver si se puede entrar bien, bien Ah, no, no, sí, sí, sí se puede Ok, Hermosuras Entonces, ¿qué les parece? Ustedes en los comentarios cuéntenme si les gusta Si dejamos los muñequitos de nieve ahí o si los quitamos Oh, otro arreglo que quiero hacer por aquí Por las alturas congeladas Es que ya, 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 ya Se me ocurrió una buenísima idea Para que no nos haga aquí cochinero toda esta madera Pero al mismo tiempo siga saliendo madera Cuando pongo toda la madera en un solo lugar Pues entonces deja de salir nueva madera Y ya no la puedo recoger Pero me di cuenta que si quitamos varios árboles Luego los que quedan los acomodamos como esto Ya no va a ser necesario Bueno, quitamos varios árboles y solo dejamos unos cuantos Y en una sola área Entonces ahí es donde va a caer toda la madera Y entonces ya después yo voy a poder ir súper fácil A recogerla en un solo lugar Ya que estamos haciendo esto por aquí Voy a abrirle aquí el espacio a esta cuevita Porque yo creo que esta cueva llegó para quedarse Quien sabe si después más adelante En otra actualización la vamos a usar otra vez Pero bueno, por el momento Ah, yo creo que sí Porque aquí como que hay un portal A mí se me hace que sí La vamos a volver a usar en algún momento Bueno, entonces la vamos a dejar ahí Le vamos a despejar ahí la entrada Vamos a hacer ahí un mini bosquecito Y así André Lovers Problema resuelto Solo aquí vamos a recoger toda la madera Y pues no nos va a hacer cochinero por todo lado Ahora lo que tengo que ver es si este tan bonito Que me encanta a mí este árbol Si ese da madera Yo creo que sí Pero no habría problema André Lovers Yo por esta hermosura de árbol Sí trabajo extra ¿Qué les parece si nos vamos a la casa? Porque pues yo necesito decorar con Mirabel Uy, aquí tenemos que hacer también el asunto de los árboles Ay, memoria, memoria, memoria ¿Qué tal? ¿Qué nos salió? ¿Qué nos salió? Oh, esta es la difícil de saber de qué es Será de Rapunzel Yo creo que es de Rapunzel Cuando ya se le quita el hechizo a su cabello Y se le pone de color café Ok, ah, más memorias Más memorias Esas se tienen que abrir André Lovers Necesitamos hacer todos esos rompecabezas Yo soy muy coleccionista A mí me gusta completar colecciones Bueno, no, no, no Puras monedas, puras monedas No importa, no importa Vámonos aquí a la casa Otra partecita que se me borró del gameplay Es que había puesto aquí en orden todas mis joyas ¿Se acuerdan que antes teníamos un montón de baules? Bueno, pues ahora con los baules grandes Ya pude reducir todo a cinco baules nada más Y así nos queda más organizadito aquí Como más bonito Y lo hice también en el orden de los colores del arco iris Y bueno, pues ahora el problema es que tenemos muchísimo espacio ¿Qué podríamos poner aquí en esta esquina? En los comentarios déjenme ideas Que podríamos poner ahí Que se podrían ver bonito Ok, bueno Eso era lo que les quería contar de este piso Pero en realidad nosotros vamos para el Creo que es el tercer piso No, no, no Este es el de Buzz Lightyear Vamos para el cuarto piso Sí, 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 sí Aquí en el de Simba Abrí una nueva puerta Tal y como ven Tuve que hacer unos pequeños cambios Tuve que mover aquí el pozo para bañarse un poquito Y aquí está el cuartito que vamos a decorar de Mirabel Sí, André De que vamos a decorar este cuarto De encanto Así como casita madrigal ¡Exacto! Muy bien Entonces primero que nada Necesitamos el piso que me había dado Mirabel de casita Y creo que tengo el papel tapiz perfecto Me habían dado este No me acuerdo cuándo Lo único que ahora Tenemos que irlo poniendo Pared por pared Pero no importa hermosuras Me gusta, me gusta ese cambio Y... Ok Bueno, voy a hacer como una especie de salita ¡Oh! Por cierto Este mueble me lo había ganado En... Creo que fue en el nivel 8 O 9 Creo que fue en el 8 En el nivel 8 de amistad con Mirabel Ese por supuesto lo tengo que poner aquí Porque son las telas de Mirabel Y para sillones ¿Qué sillones? ¿Qué sillones? Se le podrán ver bonitos Quiero algo como de los colores de encanto Ah, podría ser este Ay no, pero también podría ser este verde El verde va muy bien con los colores de encanto Pero yo quería poner este rosa pink Porque se me hace que combina bonito Ay no, no estoy segura No estoy segura ahora de qué hacer Bueno, ¿qué tal si lo decoramos primero así con rosa pink? Y después con el verde Y entonces después en los comentarios Ustedes deciden cuál se ve más bonito Le vamos a poner esta alfombrita Una mesita Con una velita Es que es encanto, hermosuras No pueden faltar las velas aquí en encanto Uy, esta lamparita está súper bonita Se ve muy, muy, muy estilo casita A ver si cabe por ahí por la puerta Ay sí Me gusta, hermosuras Me gusta, me gusta cómo se ve Es más, yo creo que tal vez hasta le podríamos poner otra Ay no, creo que solo tengo una de esas Voy a tener que ir a ordenar más Oh no, no Tengo cuatro Ya decía yo Que tenía que tener más de esas Me encanta André Lovers Me encanta, me encanta, me encanta Ah, pero necesitamos ventanas Bueno, esta me encanta Está muy elegante, muy mágica Pero no, no es encanto Quiero que este cuartito sea muy, 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 muy Muy, muy inspirado en encanto Y bueno, le vamos a poner ahí las ventanas ¿Qué tal, hermosuras? Se va viendo de encanto Uy, este lado está un poco simple Vamos a ver si le podemos poner aquí algunos cuadros ¿Qué cuadros celebran bonitos? Uy, este está bonito Pareciera que lo pintó Rapunzel ¿Qué tal este espejo? Estilo Rey León Uy, esta base me la acabo de comprar hace poco Ahí donde Don Rico Macpato Yo creo que se verá bien ahí, tal vez en la esquina ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Uy, sí, me encanta, hermosuras Me encanta, me encanta, me encanta Y, pero bueno, aquí le hace falta algo Me gustaría una planta, pero alta Esta está muy chiquita Esta demasiado grande Uy, este tintero Creo que ya lo habíamos usado también para Merlina No encuentro una lámpara que sea lo suficientemente grande Oh, ¿qué tal si ponemos esta arpa? No, yo pensé que era más grande esta arpa Oh, ya sé, ya sé, ya sé Este reloj Exactamente lo que le faltaba Bueno, hermosuras Entonces quedó este cuartito aquí de encanto La verdad que es de encanto Pero bueno, yo les había prometido que también íbamos a probar los muebles verdes Y como lo prometido es deuda Entonces aquí está, aquí está A ver cómo se vería con los muebles verdes Ay, va a ser súper difícil de escoger Va a ser súper difícil de escoger, hermosuras Pero bueno, ustedes deciden Voten, voten en los comentarios Votan por los rosa pink O votan por estos como colorcito verde turquesa Y ahora yo me voy aquí con Mirabel Porque tenemos otras cosillas que tenemos que ir a hacer Ah, todavía tenemos más misiones Ah, sí, ahora que me acuerdo, hermosuras Otra parte que se me borró Mirabel me enseñó a hacer puñuelos También nos tuvo que ayudar Ratatouille Porque a Mirabel se le había olvidado cómo hacerlos Era una de las cosas que se le olvidó en el gran olvido Pero bueno, resultó que era fácil Y era trigo Leche Huevos Y queso Y ahí están los puñuelos Y teníamos que, la próxima tarea Teníamos que regalar los puñuelos A varios amigos de Mirabel Y bueno, se me borró cuando se los di a todos estos personajes Pero nos falta todavía Don Rico Macpato Así que, vente Mirabel Vámonos, vámonos Vámonos aquí a la tienda de Don Rico Macpato Se va a sorprender Don Rico Macpato Yo creo que así nunca le regalan nada Oh, hermosuras Hay nuevos muebles Este no lo tenemos Me lo llevo Y este, yo creo que este trono es diferente al que teníamos de Frozen Me lo llevo también Hay libros Ah, esta plantita, bueno, me la llevo Estos libros eran los que me iba a comprar Pero me los llevo también Ya los tengo La guitarra esta Creo que ya la tengo Sí, sí, ya la tengo La pusimos en el cuarto de Rapunzel Pero bueno, Don Rico Macpato Mire lo que le traigo Cortesía de Mirabel Le hizo estos puñuelos Wow, muchachas Tiene tiempo que no me como unos buenos puñuelos Y sí, me disculpen hermosuras Voy a terminar de hacer mi comprita diaria Ya que estamos aquí en la tienda de Don Rico Macpato Uh, otra de estas hijitas Tan coquetonas Este creo que ya lo tenemos Pero me lo voy a volver a comprar Y, oh, este no Este ya lo tenemos Estoy casi segura Andre, así que andas repartiendo puñuelos ¿No? ¿Y dónde están los míos? Ah, 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 ah Mamá Gotel No te preocupes Era broma Yo no como de esas cosas Yo solo pescado y cosas así Que mantengan mi figura Ay, hermosuras Mamá Gotel Ah, Mirabel, Mirabel Tiene algo que decirnos Andrea, a todos les encantaron mis puñuelos Gracias por ayudarme con la receta Ah, no hay problema, Mirabel Claro, estaban deliciosos tus puñuelos Oh, pero tenemos otra misión Andre, hay un pequeño problema Del cual te quiero comentar Sí, dime, Mirabel ¿Recuerdas que yo antes peleaba mucho Con mi hermana Isabela? Sí, sí lo recuerdo Bueno, pues Noté que Don Rico Macpato Y su sobrino Pato Donald Estaban igual Se llevaban muy mal Peleaban mucho Y traté de arreglar su problema Pero todo salió tan mal Y ahora los dos están enojados conmigo Ay, no, Mirabel Bueno, no te preocupes Yo te ayudo Voy a hablar con cada uno de ellos Y te aviso Ay, sí, gracias, Andre Andre Lovers Es que hoy también estamos trabajando aquí En agarrar más luz de sueños Porque nos queda muy poquita 17 mil nada más No me he estado fijando Yo tenía un montón Y la he estado gastando así Sin fijarme siquiera Y pues ya Ya se me está acabando Andre Lovers Y ya la última cosita Que se me borró Y ya nos ponemos al día Fue que los personajes Me han estado dando Recuerdos de su niñez Que me pidió Woody Para que reparemos el carrusel Bueno, pues aquí están Me encanta el de Christophe Que es este troll Luego Moana me dio Esta concha muy bonita también Andre Lovers Ya empezaron a crecer Las calabazas Que habíamos visto más temprano Que todavía no habían crecido Bueno, ya casi estamos terminando aquí De sembrar Todas las nuevas semillitas Oh, anda Ariel por aquí Tengo que hablar con ella Hi, it's me, Ariel Andre, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, resulta que es que Woody Y yo estamos tratando De arreglar su carrusel Y quería ver si tienes Algún recuerdo de tu niñez Que nos puedas prestar Ay, sí, Andre Claro que sí Mira, tengo un Whirly sneak Bueno, Eric le dice Cajita de música Y claro, yo te lo puedo prestar Mira, aquí está Ay, qué lindo Come back and see me soon Wow, hermosuras ¿Vieron qué linda Esa cajita de música Que me dio Ariel? Voy a decirle a Woody Que la cuida y mucho Andre Lovers Nos dieron un nuevo código Para una sorpresita Tenemos que poner aquí Centenial Con doble N Y... Ah, ya me llegó Ya me llegó el correo Vamos a ver Qué me dieron Wow 15 lingotes De hierro Y orejitas de Mickey De... ¿De qué son? De platino De platino Hermosuras Y no solo eso ¿Se acuerdan de una vez Que habíamos puesto un código también Y nos habían dado una papa dorada? Voy a ir a ver Dónde está mi papa dorada ¿Se acuerdan que nos habían dado Esta papa dorada una vez También con un código? Bueno Pues ¿Qué creen? Hay algo que podemos hacer Con esa papa dorada Y bueno, bueno Resulta que tenemos que irnos Ay, no, no Esta no es la cueva Yo no sé Porque siempre me confundo Es esta Esta La cueva de la Atlántida Ok, ahora sí Estamos en el lugar correcto Bueno Resulta que tenemos que Ay, me atoré Me atoré Tenemos que bajar 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 Y aquí Donde están estos ídolos Está esta partecita Y ahí es donde tenemos que poner La papa dorada Uh ¿Qué nos dieron? Oh Nos dieron una zanahoria dorada Bueno Bueno, pues con esa zanahoria dorada Tenemos que irnos A otra cueva Ah, aquí está Aquí está El asuntito este La placa Ahí le vamos a poner La zanahoria de oro ¿Y qué nos dio? Yo vi que algo saltó por ahí Ah, un cangrejo de oro Y ese cangrejo de oro Ay, no ¿Por aquí era? No vengo muy a menudo Hola Elsa No vengo muy a menudo Aquí a visitar a Elsa Ya me andaba yo perdiendo Bueno, bueno, bueno Nuestra próxima parada Se trata De El castillo Aquí por el castillo Tenemos que encontrar Otra de esas piezas En En forma En forma de rombo Por aquí no Por aquí tampoco ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Ah, ya la veo, la veo Y ahí vamos a poner el cangrejo A ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me dieron una hierba Es como una hierba Yo no sé Es una hierba misteriosa Pero Tenemos que llevarla Al laboratorio de Merlín Aquí está Aquí está la pieza Bueno Entonces Ahora vamos a poner Esta ramita A ver qué nos da Merlín Uy Una poción Una poción mágica Dice Tiene el poder del sol Para traer calorcito A algo que se ha enfriado ¿Qué será eso, Andre Lovers? No, yo soy muy mala Para las pistas Pero Bueno, bueno Hablando de papas No crean que ese fue El fin de la papa dorada Porque Vámonos Aquí A la casa de Remy Porque también Otra cosa de la actualización Es otra papa Pero Esa papa La vamos a encontrar Aquí en la cocina de Remy Como vieron Ahí ustedes Tenía magia Y es una papa roja Ya no es una papa dorada Gracias Remy Por prestarme Tu cocina Y bueno Esa papa Tiene una receta Especial Creo, creo, creo Que esa sí la podemos hacer En la cocina Ok, ahí está La papa roja Después Necesitamos Chiles rojos Necesitamos También Una langosta Yo no sé Qué es esta receta La verdad Tiene de todo Necesitamos unas frambuesas Yo lo único que veo Es que todo es rojo Bueno Pero hay una cosa Que no es roja Necesitamos ponerle hielo Así que vamos a probar Vamos a ver qué pasa Ok, ahí salió Es un, no sé Dice Jack Debe saber feo Pero no importa Porque es para una poción mágica Entonces vámonos para el castillo otra vez Para la dimensión de Remy Ahora sí Y yo creo que aquí es donde hay que ponerlo Ah, sí, sí Ahí está A ver Qué va a pasar Nos dieron Sí, nos dieron la poción Entonces ya tenemos Las dos pociones de papa Ah, y se me había olvidado Ahora que lo veo Me habían dado aquí Este mueble Vamos a ver Qué me dieron Ah, una mesita Hola, Mickey Pasa, pasa Pasa adelante A Mickey le gusta Mi jardín Ok No sé Esas pociones Cuándo las vamos a poder usar Pero yo las voy a guardar aquí En mi estante de pociones Uh, son las primeras dos pociones Que llegan al estante Y ahí las vamos a dejar No sé Hasta nuevo aviso Yo creo Y a ver qué tal están Las nuevas orejitas que me dieron No sé si era ese Porque yo creo que yo ya tenía uno de esos Ah, no Son estas Sí, sí, sí Hermosuras Si ustedes tienen el jueguito No se les olvide ir a poner Ir a redimir su código Para que les den estas orejitas Y les den 15 lingotes de hierro Eso es buenísimo Por cierto Voy a ir a guardarlos a mi taller Uh, vamos a darle de comer a Juan Perico Porque una de mis tareas de Dreamlight Es darle de comer a algún animalito Bueno, Dulcinea quiere comer Pero ya yo le había dado de comer Más temprano a Dulcinea Y nos vamos para las minas Aquí de la Sunlit Plateau Porque aquí en la luz de sueños Ah, ya tenemos aquí unos cuantos Ok Tenemos en la luz de sueños De minar No, todavía no hemos terminado Necesitamos rubis Zafiros Y esa piedra Que es como azulita Olaf, ¿vienes? Oh, sí, ahí viene Pensé que se había quedado afuera Pero no Ahí está Olaf con nosotros Ah, sí, sí, sí Era minar A lo que nos ayudaba Olaf Ah, memoria 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 Esta debe ser un pedazo De rompecabezas Porque aquí casi no venimos No Era moneda No nos quieren aflojar Los zafiros Y los rubis hoy Ah Por fin Zafiros Ah, y ven Tenemos memorias Memorias, memorias, memorias Yay The Monsters Inc ¿Qué tal esta otra? Que se da rompecabezas Moneda Hermosuras Ya hace tiempo No veníamos aquí Por las minas Me parece que deberían haber crecido Más zafiros Y más rubis Porque hace tiempo No venimos a minar por aquí Bueno Pero hay memoria Y es de Elsa Uy, ya casi la completamos esa Nada de rubi Y no me vine preparada con comida Se me está acabando No nos quieren soltar Uy Nos aumentó Nos aumentó Nivel nueve Pegatina Iba a decir que no nos quieren aflojar Zafiros ni rubis Pero ahí cayó un rubi Y por supuesto Olaf nos dio otro Y también nos cayó Un ópalo por ahí Que hace tiempo No nos caía Yay Rubis Y eso Nos completa Un No, yo creo que todavía No nos ha completado Pero Pero llegamos A una de las metas Que eran 50 Ahora nos subieron la meta A 120 Ya solo nos faltan 70 Y completamos Este Luz de sueños Uy, André Lovers Ya se me está acabando la comida No me quiero comer Ni las calabazas Ni los buñuelos de Mirabel Y aquí en estas minas No hay nada Para agarrar Ni pesca Ni nada de eso Voy a tener que comerme Estos ajos Y no son mis favoritos Y aún así No me sube Toda la energía Bueno Hasta donde nos dé Esta energía Porque No me vine Preparada Y no nos quieren Dar zafiros Uy Ya está atardeciendo Wow Hermosuras Por allá Ya se ve la luna Y dice aquí La luz de sueños Que me cambie De ropa Son puntos facilitos Vamos a poner Esos jeans Y bueno Esta blusita Ok ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Oh, foto Esa es otra facilita ¿Qué tal Olaf? ¿Quieres tomarte una foto? A ver, a ver, a ver A ver si nos sube La amistad con Olaf Pero bueno Diamantito Diamantito Oh, y aquí No les había enseñado Que ya tengo mis baules Se acuerdan Todos los que teníamos aquí Bueno, pues ahora Ya nada más Estos tres Bueno, tengo tres frutas Por cada cofre Pero nos ahorra Bastante espacio Hola Fanda Contento Ahí trabajando conmigo Pero que nada Que nos sube El nivel de amistad Ah, me hubiera dejado Un poco de mi producto Para comer aquí Mientras mino No se me ocurrió Dreamlight, dreamlight, dreamlight Uy, ya casi llegamos a 20 mil Ya nos estamos recuperando Ay, no Empezó a llover Y parte de mis tareas Para recoger luz de sueños Era regar tres flores Que se estuvieran secando Pero bueno Con esta lluvia Ya cualquier flor Que se hubiera estado secando Ya, ya se mojó André Lovers Entonces aquí me quedo Tratando de conseguir Más luz de sueños Y de aumentar Mi nivel de amistad Con Olaf Y nos vemos En la próxima